Amigos buenos y congelados días de invierno por acá en Italia ¿Qué tal están amigos? Yo aquí saludándoles lunes por la mañana Es el primer día que vengo a la escuela desde la nueva casa Fue toda una travesía amigos, tengo que organizarme muchísimo más Ahora les enseñaré que todo está en bolsas Obviamente nosotros no tenemos todavía nuestros armarios Tengo todo en maletas, estar sacando la ropa ayer para bañarnos Bueno, ya les contaré más tarde qué tal vamos por allá Pero salí y estaba cayendo agua-nieve Ahorita ya está solo lloviendo Pero hubo un momento en que sí empezó a caer nieve del frío que está haciendo Y justo el día que nos mudamos fue como el día más frío del año de lo que llevamos aquí Ha sido el día más frío y nos congelamos, en serio Dentro de la casa está haciendo un frío Que los niños estaban pobrecitos ahí al lado de la parrillita esta eléctrica Y les digo, mejor que se vayan a la escuela porque al menos ahí están hasta las 4 y media bien calientitos amigos Y en la casa pues un frío que está haciendo para bañarnos Pues ya saben, fue todo un show amigos Pero bueno, es temporal hasta que nos ponen la calefacción Ya será otra historia Y pues acomodando las cosas, todavía no he terminado La cocina la quiero dejar ya bien bien al 100 Faltan los detallitos, falta poner cosas Pero esta semana yo creo que me voy a dedicar Y como por ahí alguien me dijo en los comentarios Enfócate bien a un área y luego vas poco a poco Sí, así lo voy a hacer Hasta que deje bien 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 un área Ya me paso a la siguiente Porque si empiezo, como dice el dicho El que mucho abarca, poco aprieta, mejor Y cosas indispensables Ya estos días que estemos viviendo ahí Ya vamos a ir viendo qué es lo que más hace falta Lo que más urge Y dando prioridad a esas pequeñas cosas, ¿no? Pues por lo pronto yo ahorita empezando la mañana Voy a pasar al supermercado a hacer mi compra grande Porque no hay nada en la casa Ayer fue día de cenar pizzas Ayer no grabé, domingo Fue como de estar limpiando, acomodando Y sin cocinar, o sea, comiendo pizzas Y lo que había Y sobreviviendo, amigos Pero hoy ya está un poquito más despejado el asunto La mañana así súper gris Lluviosa Y si no me equivoco Ahorita ya subió la temperatura Pero estaba a un grado, amigos Ahora que bajé que estaba, les digo, el agua nieve Son las 8.51 de la mañana Y pues vámonos a hacer la compra del día, amigos Nada más para que se den una idea del frío que hace Este plátano que estoy viendo Me lo dio el viernes Mateo Que salió de la escuela Le quitas lo de arriba Y está perfecto el platanito Está bien conservado Y ni siquiera se ha hecho feo de afuera Vean, ha sido el frío Pero obviamente aquí en el coche pues está calientito Le pongo la calefacción Pasé a comprar productos de limpieza Y ando buscando aquí bicarbonato Que lo vi por aquí el otro día Aquí está Tienen como dos tipos Este es para la fruta Y la verdura Y este es para uso X Dice también para uso alimentario O sea que puedo agarrar cualquiera de los dos Se alcanza a ver nevado En donde vivimos Vean, me llamó Lorenzo Todo preocupado Que si todo bien Pero pues ya vamos para allá arriba Pues ya me fui a hacer la compra Como para no salir en dos semanas Porque con la tempesta Que está cayendo el clima Ni dan ganas de estar dando estas vueltas Pero pues ya aproveché de una vez Todavía tengo que recoger Todo esto que se quedó de la mañana Y vean, también me compré este Que encontré Que me pareció muy bonito Para poner aquí Para lavar los platos Voy a cambiar por este que tengo Este yo creo que lo voy a usar Más como jabón de manos Que lo voy a lavar bien Y lo voy a poner en el baño Y este me pareció Que combinaba mejor aquí Para ponerlo aquí dentro Y queda como escondido No se ve tanto Tengo que lavar Y pues sí Eso es lo que Así les enseño Cómo va Todavía no está bien Cómo va a quedar Amigos Porque faltan poner aquí enchufes Y acomodar bien Los aparatos Yo dejé todos los aparatos eléctricos Ahí en ese cajón Para tenerlos a la mano Y poderlos sacar Cuando ya esté bien el enchufe Pero el microondas Tampoco estoy segura Que lo quiera ahí Estábamos pensando Si quitar ese Y poner un microondas arriba Todavía no estamos seguros Amigos Pero primero tengo que Desocupar bien 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 Todas las cosas Y ahorita voy a guardar La despensa Y aquí se quedó Les digo la pizza Que ayer cenamos Todavía Ni siquiera tuve que meterla Al refri Amigos Por el frío que está haciendo Se quedó aquí un poco de pizza Yo creo que también la vamos a calentar Al rato para comer Pues tengo que limpiar Y ver dónde voy a guardar estas cosas Pues ya probé el horno Por primera vez Miren ya hice mi primera comida Y si funcionó Entonces pues por el momento Vamos a dejarlo La verdad Si funciona No veo por qué Ahorita hacer el gasto De otro horno nuevo Si este está Funcional Pudimos hacer Un pescado al horno Y tengo por acá Papas Y coles de Bruselas Con lo cual Lo vamos a acompañar Y yo literalmente Cocinando Así Con un suéter Bien gordito Bufanda Y gorro Es que con el horno Se sentía calientito Entonces está aquí Pegada Pero bueno No me lo quité La verdad Por comodidad Y por estar más calientita Pero bueno Así por el momento Amigos Ya han pasado varias horas Ya fui por los niños Regresé Ahora nos metimos En las colchonetas Amigos Con unas bolsitas de agua Que compré Ahora se las enseño Que nos salvaron la tarde Estas típicas bolsitas Que son así como De la abuelita Pues pasé a comprar una Porque están bien prácticas Las metes aquí Y te calientan Me dijo Lorenzo Que ya habló Con las personas Que van a poner el boiler Y parece ser que ya O sea En esta semana Lo van a venir a instalar Así es que Esa es una muy buena noticia Mientras tanto Pues ya nos Nos acurrucamos Tengo todavía Las colchonetas Amigos Porque ya trajeron La cama Ya trajeron Donde Vamos a tener A los niños durmiendo Que es el sofá cama Que tenían antes Para poder arreglar Las otras habitaciones Y estar todos juntos Aquí hasta que terminamos Ir pintando una Rezanando Y así Progresivamente Poco a poco Les estaba editando El video Amigos Que vieron anteriormente Y yo decía No es que No hace nada de frío Y ando con una sudadera Pero es que De verdad O sea Literal Ese día que llegamos Fue como El último momento En el que ya estuvo bien Y luego todo se descontroló Hoy ya hasta nevada Nos cayó O sea Bajaron las temperaturas Muchísimo Pero tipo dos días Y luego vuelven a subir O sea La máxima ya Luego vuelve a ser Como de 12 grados Y así Y pues ya Ya se está mejor Pero ahorita sí No hombre Amigos Mi suegra nos trajo Les digo Una calefacción Eléctrica Les voy a enseñar O sea El nivel de Profesionalidad Mía Es esta Que ven aquí Es que Les estoy alumbrando Con el teléfono Porque les digo La luz está Pésima Esta es una Calefacción Pero es eléctrica Ahorita está apagada Se bajaron allá Y la puse en la escalera Porque tiene que estar Ventilado Esto normalmente Lo tiene ella Pegado en la pared Como en unos soportes Pero pues como no Lo puedo poner en el piso Lo puse aquí en la escalera Y mientras pues Nos da ahí El calorcito Más las bolsitas De aire Y así amigos Ahí vamos Poco a poco Les digo Miren ya subieron este Que teníamos allá En la otra casa Que es el silloncito Y la cama También ya las trajeron Ya tiene colchón Y todo amigos Ni siquiera nos cambiamos A la cama Nos volvimos a dormir En las colchonetas Porque es como Más práctico Ahorita Que hace frío Estar ahí todos Bien acurcaditos Y aparte No sé O sea Como que tenía que hacer Todo el movimiento Y no terminé Con lo de la cocina Poco a poco Cuando acabe Ya con lo de abajo Ya me subo aquí Y acomodo Pero pues Les digo Voy con calma Y aparte ahorita Que pues ya estoy aquí Ya puedo hacer las cosas Tranquilamente Ya lavé el baño Ya ahorita les enseño Como quedó allá abajo Aunque todavía Siguen cosas por ahí No tenemos luz amigos Aquí tengo que comprar Un foco Para esta habitación Vean Ya está la cama Está aquí El sofá cama Solo que pues Deje mientras Aquí cosas encima Y tenemos cosas por aquí Y cosas por allá Y demás La zona Se convirtió En Tendedero Luego Hay Cosas Más pinturas Todavía está Estapado Con gorro Y todo La mesa Se acuerda Se acuerda Nuestra mesa Se convirtió En oficina Más de Microondas Un poco Un caos amigos Pero esta es la situación Actual En la que Estamos Ya dejé El baño Bien lavadito Mateo Aquí ya está Le gusta Voy a lavar Con sus manitas Faltan ahí Cosillas amigos Todavía Está un poco Rístico El ambiente Pero Ahí vamos Lorenzo Les está Cocinando Una sopita A los niños Y así Es como quedó Amigos El día de hoy O sea no ven mucho avance Pero pues ya quité Muchas de las cosas Que estaban por ahí Y ya Montoné Todo por allá Y pues así Ahí está Con la estufita Esta eléctrica Más o menos Aquí también Tengo más cosas Hace rato Encontré Este en el supermercado Es macha Me encanta Y dije Para tomarlo así Calientito Con leche O Sí pues Con leche ¿Verdad? Está bien rico Y pues ya Nunca lo había visto En esta presentación Pero se me hace Que es del chafa Amigos No era tan bueno Ya me hice uno Y no es verde Verde Es como más Oscurito Sí Como así Pero últimamente Aquí venden Muchas de estas cosas Porque A la gente Le gusta mucho El sushi Y venden Muchas cosas Orientales Y encuentras Un montón De cosas Para hacer sushi Para hacer macha Para hacer Muchas cosas Muchas cosillas Yo en mis uñas Están ¿Cómo quedó La sopita Que hizo tu papá Con tanto amor Y tanto cariño Bonita Bonita Y rica ¿O no? Y bien caliente Así que me ilumino Con el teléfono Se alcanza a ver mejor Mateo Qué fan Para que vean El nivel Que nos andamos Aquí Cargando De calorcito Bueno Pablo Párez Voy a hacer Uno de esos videos ¿No has visto? ¿No? Unos videos Que dice ¿Cómo se vive A menos 71 grados? No sé qué ¿No? Pero aquí es Un grado Un grado Pero imagínate Estas personas Que hasta salen Y para tomar agua Tienen que agarrar Bloques de hielo Y deshacerlos Pero dentro Tienen como calderas Y cosas así Que tienen como Chimeneas Yo creo No, no puedes O sea Sin calefacción Ahí si no puedes vivir O sea Esto todavía es Pasable Ahí te echas Una sopita Yo creo que vamos A comer sobra Proximo mes Un mes comiendo Sopita calientita Sí Y ni me lavé el cabello Amigos Me bañé Pero no me lavé el cabello Porque tengo frío Ahora hasta que venga La calefacción Me van a ver Con todo el cabello Un poco raro Son gajes del oficio Digo Lorenzo Ya no estás para Yo le decía Yo le decía a Lorenzo No, es que tenemos Que hacer sacrificios Aunque encontremos Una casa así Que esté en construcción Y nos metemos Y poco a poco Ahí la vamos haciendo Y todo No No La que estaba así Toda sin construir Imagínense O sea En plena O sea En obra negra Y meterte Yo le decía No, nos metemos Y mis papás Así lo hicieron Poco a poco O sea Pero mis papás Ya O sea Estaba la casa Saben O sea Estaba la Como un Hicieron un Un piso arriba Bien, bien Y ahí vivían Y mientras construían Abajo Pero vimos unas Que eran tipo así Obra negra Y yo le decía No, no Nos metemos En una habitación Y hacemos sacrificio O sea Un sacrificio Para estar después Mejor Pero no contaba En pleno invierno En pleno invierno Amigos No O sea No La cosa no va La cosa no funcionó ¿No, Pablo? No nos calcularon Si no lo hubieran dado A lo mejor en junio Por ahí O sea Ya Ahorita Hubiera echado Marcha Súper rápido Y ya tendría Todo bien Organizado No, pero de este año O sea Si hubiera caído En veranito O así Se apura uno más Pero cuando Lo bueno es que Cuando estuvieron Haciendo los trabajos No estaba este frío ¿O no? No, amigos O sea No estaba así No hubieran O sea No hubieran podido En serio No No Veníamos Y íbamos Estábamos ahí Con los niños Hasta tomando el sol Afuera y todo O sea Fue cuestión De estos días Que hasta hoy Hasta un poquito nevó Pero dice Lorenzo Que luego ya Y ya me tocó Vivir el año pasado Que es Como que viene El frío intenso Y luego de repente Llega el sol Aquí Súper bonito O sea Si hay primavera Bonita Mis amigos Dicen que aquí Nevo desde Cuatro años ¿Hace cuatro años? No Sí, no suele nevar Tanto No es muy frío Aquí O sea Es como un mes De frío Frío intenso Y luego ya se quita En Londres ¿Cómo era? Ah, en Londres Sí En Londres Sí Hacía mucho Mucho frío Dios Pero Pero en Londres Lo malo que en Londres O sea Es frío continuo Y luego Baja No sube No sube Y nunca llega El solecito